Andrés Manuel López Obrador estrena un equipo más estrecho de colaboradores en su gobierno, destacado por la ausencia de una figura femenina. Se trata de siete hombres quienes abordarán los temas de índole nacional y el rumbo que tomará el país en los siguientes años. Estos son sus perfiles. Finanzas a volar lujos y Oropel del Naim, Javier Jiménez Espriu Política Reforma Educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto Política Lázaro Cárdenas Batel se integra a Gabinete del Naim. ¡Suscríbete al canal!